Buenas tardes estimada tutora, hoy les voy a pintar un hermoso atardecer. Utilizaremos una base de cartón, témperas, que serían los colores amarillo, rojo, blanco y negro. Y adicional vamos a mezclar el blanco con rojo, que sea un color naranja y agua. Vamos a pintar primero el color rojo, pero primero vamos a imaginarnos que está dividido en cuatro espacios. Pero no importa el tamaño o el grosor en lo que vayamos a pintar, utilizando un poquito de agua para poder pintar de mejor manera. No necesitamos de muchos materiales para hacer un hermoso dibujo. Ya, hemos pintado el color rojo, vamos a enjuagarlo, vamos a secar con un trapito. Y ahora vamos a pintar el color naranja, también poniendo un poquito de agua, para que se pueda pintar de una mejor manera. Luego que hemos pintado de color naranja, Vamos a pintar de color amarillo, pero primero lavemos el pincel. Bien, ahora vamos a pintar de color amarillo. Utilizando un poquito de agua y pintaremos de color amarillo. Y así quedará de una mejor manera. Y así quedará de una mejor manera. Vamos a pintar de color amarillo. De blanco. Vamos a lavar bien. Bien, y pintaremos de blanco. Luego de que terminemos de pintar, dejamos que se seque un ratito. Para poder difuminar el color. Luego lavamos el pincel. Bien. Limpiamos. Limpiamos. Y con un pincel delgado, haremos unas rayas. No importa el tamaño, sino dejar correr nuestra imaginación que vayamos a hacer. Difuminarle bien. Para que haya un hermoso atardecer. Baja. 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 Mujeramos el color naranja. Haremos unas líneas por donde queramos. Y ahora vamos a pintar de color amarillo. Luego que ya hemos difuminado muy bien, en el centro dibujaremos un hermoso sol. Un hermoso sol. No importa si nos salimos o algo, sino es sentirnos bien, utilizar nuestra creatividad, nuestra imaginación. Luego de que ya dibujamos nuestro sol, pondremos un poquito de amarillo difuminando. Difuminando, limpiamos nuestro pincel, hacemos unas rayas. No importa. No importa. Siempre difuminando, que nos quede bien. Y por último, luego que hayamos difuminado bien. Difuminamos bien. Bien. Nos quedará un hermoso sol de la sabana africana. Un hermoso atardecer. Y por último, lavaremos nuestro pincel. Bien. Secaremos. Y con un poquito de agua, haremos al final un hermoso sendero. Y a su lado extremo, dibujaremos un árbol. Cogeremos el que tiene grande la brocha para hacer punto. Un poquito. Ya. Difuminamos. Y con el pincel pino, haremos un árbol. Un árbol. Un árbol. Un árbol. Con unas ramas. Un árbol. que como nos salga, lo importante es utilizar la imaginación, luego haremos las hojitas y nos daremos cuenta que nos queda un hermoso arco. Luego haremos unas, un combreado por aquí que nos quede bien el dibujo, no necesitamos de muchas cosas para hacer un excelente dibujo. Espero, estimada tutora, que le haya gustado, este es mi hermoso dibujo, mi hermoso amanecer de la sabana africana. Gracias, estimada tutora, una buena tarde.